Quiero parecerme a mi skin, opérame la cara. ¿Imaginas que se me fuera tanto la cabeza? No, pero, tío, yo creo que algún día mi skin se va a parecer a mí, tío. De verdad, gente, confiad, confiad. Mi presentación de la skin no ha terminado. Todavía estamos en un contador, lo que pasa es que no lo sabéis. ¡Ojo!